Hola amigos de Bella el Instante, mi nombre es Tatiana Machado y el día de hoy vamos a hacer una trenza con semi recogido. Entonces, para empezar, vamos a hacer una división y vamos a peinar bien el cabello para que no nos quede despeinado. Queremos una trenza bien bonita y esta trenza podemos utilizarla para cualquier ocasión. Ahora, vamos a dividir o seccionar el cabello en dos porque queremos hacer la trenza en la parte superior de la cabeza. Entonces, seccionamos bien el cabello para que nos quede bien bonita. Y vamos a recoger esta parte del cabello, vamos a recogerla con un caimán. Esta es la que vamos a utilizar y para que no, para que no tengamos esos mechoncitos que se nos atraviesan, vamos a recoger esta parte con una muñeca. Entonces, recogemos nuestro cabello y soltamos la parte superior. Aquí vamos a hacer dos trenzas. Entonces, nuevamente seccionamos, seccionamos el cabello y vamos a hacer la primera trenza de este lado. Que nos quede bien derechito. Vamos a tomar un trozo de cabello y lo vamos a seccionar en tres. Y vamos a pasar, como haciendo una trenza normal, por delante. Pero vamos agarrando trocitos del cabello. Aquí agarro un trocito y lo paso por delante. Agarro otro trocito y lo paso. Este paso es repetitivo, pero para que ustedes se den cuenta como lo estamos haciendo, lo voy haciendo despacio. Entonces, lo paso por delante y vamos para el otro lado y lo paso por delante. Y lo agarro con el que está en el centro. Intentamos que nos quede sin cabellos levantados. Nos aseguramos que no quede ningún cabello suelto para que nuestra modelo quede satisfecha. Entonces, continuamos. Cabellos por delante. Trocitos de cabello. Y recordemos que aquí tiene que ir hasta el centro. A ver, cogemos este mechoncito y lo pasamos. Este mechon lo pasamos. Si quieren, pueden terminar la trenza. Igualmente, ahorita lo vamos a quitar. Porque vamos a hacer un recogido, un semi recogido en la parte de acá. Entonces, vamos a colocarle una muñita, un cauchito. Y ya ahorita la vamos a quitar. Ahora vamos a continuar a hacer la trenza. La misma trenza que hicimos de este lado, vamos a hacerla de este lado. Entonces, cogemos un mechón y lo partimos en tres. Y vamos cogiendo cabellito. Es la misma trenza. Esta trenza, como ya les dije, la pueden utilizar para cualquier ocasión. Si van a una reunión, esta es perfecta. Si van al gimnasio, también es perfecta para ir al gimnasio. Esta también se puede utilizar en la parte inferior de la cabeza. Se puede utilizar para hacerle ondas o, si lo quieren liso, lo pueden planchar. Entonces, vamos cogiendo mechón de cabello. Y vamos agregando trocitos. Que no queden, como ya les dije, turupes, como comúnmente se le dice. Y vamos agregando. Asegúrense de coger bien el cabello, que no queden mechoncitos por fuera. Y vamos integrando el cabello. Ya vamos finalizando. Y aquí, en esta parte, vamos a soltar la trenza que teníamos acá. Vamos a deshacerla. Vamos a deshacerla. Asegurándonos de que no vamos a desbaratarla de aquí en adelante, sino solo el pedazo para hacer la moñita aquí semi recogida. Entonces, esta vamos a hacerla, vamos a hacer circulitos. No tan elaborado, porque es más bien un peinado relajado. Y vamos a recogerlo con cauchitos. Esta también se puede recoger con horquillitas, pero vamos a recogerlo con cauchitos en esta ocasión. Pero no se preocupen, lo que tengan a la mano. Si tienen horquillas, pueden hacerlo con horquilla. Vamos a colocarle otra. Y vamos a desbaratar un poquito nuestra trenza de este lado y del otro para que se vea súper relajado. Entonces, lo desbaratamos. Desbaratamos de este lado. Y soltamos nuestro cabello. Y como les dije, si quieren utilizar ondas, pueden utilizar ondas. O si quieren planchárselo o dejárselo así, tal y como está, pues no hay problema. Lo podemos utilizar como quieran. Entonces, este fue el peinado por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Tatiana Machado. Pueden seguirme en las redes sociales que aparecen en pantalla. Y hasta una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!